¡Yo! ¿Qué pasas ahí? ¿Qué tipo es? Aquí estamos de nuevo en Destiny, aquí con el señor Elite. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Y pues nada, vamos a enseñar cómo sacaros este contratito, que nos da Eris. Este contrato se llama Buscador de Emociones. Que mata a tres lacayos malditos cuerpo a cuerpo sin morir. Lo que nos dice el contrato es que hay que hacerlo en... aquí, en Saturno. Justamente en esta misión nos da Eris. Cuando os terminéis, bueno, cuando hacéis muchas misiones de Eris, os dará esta misión. Que se llama Círculo del Involcador. Como decía, aquí estamos en la misión. Tan solo hay que andar un poquito y ya nos encontramos aquí a Lacayos y una maga. Tan solo hay que matar a estas magas. Y este contrato, como decía, te lo da Eris justo cuando hace un par de misiones. Y he estado mirando porque me fui a la tierra. Bueno, nos fuimos a la tierra a matar Lacayos allí. Y no contaba. Y entonces me puse a investigar por internet. Y salía en la página de Bungee, en Bungee Health. Que... pues que estaban mal. Por su parte no habían explicado bien el contrato. Y el contrato hay que hacerlo... Voy a mostrar de nuevo el contrato. Por si... ha pasado. El contrato hay que hacerlo justo aquí. En la nave acorazada esta de Oryx. Y aquí, puesto aquí en esta sala, como veis, hay dos tíos. O sea, dos tíos. Dos Lacayos malditos. Bueno, Lacayos, ¿no? Lacayos. Lacayos, Lacayos. Tanto hay que matar a los otros. Y lo dejamos un poquito... Con el dedito. Lo dejamos al turrón. Ahí, ¿no? Un poquito. Ahí, tal cual. Voy a tirar la granada. Para que no... Me salte la granada al golpear. Ahora se han juntado los cabrones. Y alejaros, porque si no... Ahí se me pone el otro. Es que me huye. Porque saben que lo voy a matar. Ahí está. Ahí tenemos el contrato, ¿ves? Bueno, si habéis visto un corte, simplemente para deciros que no hace falta volver a la órbita y reiniciar la misión. Simplemente seguimos para adelante y nos vamos a encontrar dos Lacayos más. Aparte de una bruja y un par de enemigos más. Lo mismo, matamos a la bruja. Está por ahí, de acuerdo. Hay dos brujas. Y hay otro Lacayo aquí. Dos más. Creo que hay, ¿no? Sí, hay dos más. Que yo ya he visto dos más. A lo mejor hay más. Hay dos Lacayos más. Así que no hace falta volver. Y dos brujas. Y dos brujas. No hace falta volver a la órbita. Y nada. Para poder sacar aquí del tirón del contratillo. Así que nada. Lo dicho. Que dais like. Compartís. Para la gente que no sepa cómo hacer el contrato y tal. Pues si aquí lo tenéis. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado. Y muchas gracias. Así que no sepa cómo hacer el contrato y tal.